Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. No terminar como se terminó porque nuestro objetivo era pelear el ascenso, terminar el primero o segundo en la tabla y no se dio por los resultados y esto es full, es así, tienen cosas malas, buenas y bueno, los resultados manda y por eso llevamos a un acuerdo con los dirigentes que es lo mejor para Tigre, dar un paso al costado porque es lo mejor, pensamos eso y bueno, y se dio así, ¿no? No, las sensaciones fueron únicas, muy lindas, una gran experiencia, lástima no cómo terminó porque siempre las decisiones que tomé, siempre pensando lo mejor para el club, lo mejor para el equipo, siempre de corazón, pensando hacer las cosas bien, como te dije, este fútbol puede pasar, no se dieron los resultados, pero bueno, acá estamos, sabiendo que, tranquilo, ¿no? Sabiendo que dejamos todo para que a Tigre le vaya bien, no se dio, pero bueno, una amargura muy grande porque teníamos la ilusión de poder llevar a Tigre donde queremos todo, pero bueno, llevamos un acuerdo, como dije, con los dirigentes y pensamos que es la manera, lo mejor para el club, lo mejor para el equipo y bueno, ahora con el técnico nuevo que viene, ojalá que le vaya bien y que después se pueda lograr el objetivo, que quiere todo el mundo Tigre, lo que quiero yo, porque uno es hincha de Tigre, queremos que asciende y ojalá que salga todo bien, todavía estamos a tiempo, está a tiempo el club, está a tiempo el cuerpo técnico que viene, así que bueno, tranquilo por ese lado, porque di todo, traté de dar lo mejor siempre, como te dije, de corazón, siempre traté que le vaya bien al club, que es lo más importante, sobre todas las cosas, pero bueno, no se dio, ¿no? No, Tigre para mí todo, porque me dio todo, lo poco, mucho que uno tiene, le dio, me dio el club, así que siempre voy a estar agradecido, agradecido a todos, a todo el mundo de Tigre, por el cariño, por lo que me dio, por tener la posibilidad de ser jugador profesional de Tigre, técnico de reserva, tener coordinado en general, también dirigir primera, una lástima, no, duele, como te dije en la otra pregunta, duele en el alma, no poder sacarlo de adelante, porque bueno, todos me conocen, saben que uno, sabe lo que siente, lo que siento por el club, pero Tigre es todo en mi vida, mi segunda casa, y siempre voy a estar agradecido a todos. No, bien, 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 tranquilo, bueno, antes de asumir como técnico de primera, con los dirigentes, estaba hablado esto, que pase lo que pase, el tiempo que esté en primera, habíamos acordado, ¿no?, que el tiempo que esté en primera, tenía que volver a inferiores, a dirigir la reserva, a coordinar, a seguir trabajando como veníamos trabajando, estos dos, tres años que estuvimos a cargo, así que estaba todo hablado, y preparándome de la mejor manera, armando todo ya del día uno, desde hoy, armando todo para el futuro del club, porque bueno, las juveniles son el futuro del club, que es lo más importante, sobre todo las cosas, ¿no?, los chicos y el futuro, que son los chicos, así que tranquilo y poniéndome las pilas pensando en las juveniles, ¿no? Mandarle un abrazo grande, agradecerle, ¿no?, de corazón al hincha, al hincha verdadero, que alentó en las buenas y en las malas, a esos hinchas, agradecerle por el cariño, por el aguante, por los mensajes recibidos, ¿no?, que te da mucho aliento, porque es un momento difícil, ¿sí?, pero siempre voy a estar agradecido a esos hinchas, ¿no?, que bancaron en los momentos malos, y que hicieron el aguante siempre, y bueno, a esos hinchas verdaderos de corazón, agradecerle por todo lo que, por el cariño y por el aguante de siempre, y bueno, y ojalá que entre un mes estemos todos festejando el ascenso de Tigre, que va a ser muy importante para todos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas, www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar